Nací un teco coloresa, un humón con lo aroquilá Nací un teco coloresa, un teco coloresa, un teco coloresa Un teco coloresa, un teco coloresa, un teco coloresa Un teco coloresa, un teco coloresa, un teco coloresa Un teco coloresa, un teco coloresa, un teco coloresa Un teco coloresa, un teco coloresa, un teco coloresa Un teco coloresa, un teco coloresa, un teco coloresa Gracias por ver el video. 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 Gracias.